Música A las blancas hizo Dios, dice, y a las morenas del cielo, que vayan con Dios las blancas, que yo a las morenas quiero Cupia le dijo Cupido, dice, cuando lo estaban capando y su mujer le gritaba, lo mejor te están quitando Música De nuestros inicios, de los dientes, para ustedes, de los dientes Música Desde Santa Catarina, Cuixta, para el mundo Música ¡Calupe! Música 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 Esto es para ti, chiquilla Jajaja Música 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 ¡Vuelta! 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 Amigo mío, esto es para ti 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 Amigo mío, esto es para ti